Ante los poco más de 1.500 casos de influenza detectados en todo el país y donde actualmente se tiene registrado uno de ellos en Quintana Roo, la Secretaría de Salud en el Estado ha destinado un total de 27.000 vacunas para la atención de esta enfermedad, ya que debido a las bajas temperaturas se estima que se puedan presentar más casos en la entidad, informó el coordinador de los servicios de salud en la jurisdicción sanitaria número 2, Jorge Gutiérrez Contreras. Al respecto, el funcionario estatal aseguró que la Secretaría de Salud cuenta con las dosis suficientes para atender la enfermedad, sin embargo, estas únicamente son administradas a quienes integran los grupos de mayor riesgo en la población como lo son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y las mujeres embarazadas. Tenemos la vacuna disponible, la cual garantizamos dosis o más bien nos garantizan las dosis en todo el país y nuestro estado no se puede quedar atrás. Tenemos disponible 27.000 vacunas aquí en la zona para poder ser aplicadas. Hemos venido aplicándolas ya a los grupos de mayor riesgo que son, comentábamos, de los 6 meses a los 59 meses, es decir, antes de los 5 años. Tenemos también para los adultos mayores, mayores de 60 años, que son los grupos de riesgo y los más vulnerables, aunque también aquí no dejamos atrás mujeres embarazadas. En este mismo sentido, el coordinador de los servicios de salud dio a conocer que en Quintana se han registrado 63 casos sospechosos de influenza hasta el 23 de enero de 2014. Se confirmó uno positivo a influenza H1N1, el cual es monitoreado por las autoridades. Finalmente señaló que el caso confirmado corresponde a un masculino de 31 años de edad, residente de la ciudad de Cancún, quien presentó fiebre alta, tos y dolor de cabeza. Y como tratamiento se le otorgó medicamento antiviral específico y actualmente se encuentra en la fase de conclusión y remisión de la enfermedad. tegnetem someday. ¡Gracias!